De los 194 millones de pesos destinados por la atención al sargazo en Quintana Roo, solamente 109 millones se han ejercido y el resto, es decir, 85 millones de pesos no se han aplicado por la contingencia del COVID-19, señaló Enrique Flores Morado, coordinador de la estrategia, quien destacó que estos recursos servirán para atender las 40 playas, cuya longitud es de 32 mil metros y en los cuales se han adquirido barreras, embarcaciones y toda la infraestructura que se requiere. Dijo que la infraestructura conseguida mediante el primer monto consiste en adecuación de un buque recolector de sargazo, actualmente en la etapa final del aislamiento, 6 buques, sargaceros costeros, adquisición e instalación de 4 mil 252 metros de barrera de contención, 4 barredoras de playa y 3 tractores agrícolas.